El meme Mr. Increíble perturbado, es un meme donde habrá varias imágenes de Mr. Increíble, una muy normal, y la misma pero con un tono bajo. Representando la expresión de un hombre experimentando dolor emocional y ansiedad. Ya han habido memes como este. Los memes de Trollch triste y el del hombre que vio lo peor de internet. La imagen original origina del arte conceptual original de Los Increíbles 2. Enseñando a Mr. Increíble o Robert Bob Parr mostrando una sonrisa y cejas subidas. La segunda imagen proviene de un tweet del usuario CityCemplain, una serie de 4 personajes tonificados al revés de Los Increíbles, incluida una imagen de 2 paneles del arte conceptual oficial del Mr. Increíble y su versión tonificada al revés. Creada con StyleGunRed, una página web para convertir cualquier cara de un personaje no existente y convertir a ese personaje en como se vería en la vida real. El meme no era popular en ese momento hasta que el en noviembre de 2020, usuario de Reddit Roger Berre subió la imagen r barra Blurs Dimaches. Noviembre del 8, otro usuario de Reddit llamado Walrus4 subió un meme con estas dos imágenes en r barra memes. Noviembre del 10, usuario Parilicet Parrot24 subió otro meme con estas imágenes. Y otro en junio de 2021 usuario Acupayaba subió un meme de estas dos imágenes. El olor del extracto de vainilla. Y el sabor del extracto de vainilla. Después de esto se generaron memes de gente que no lo sabe contra gente que no lo sabe. La imagen de arriba representa la cosa y las dos imágenes la normal la gente que no lo sabe y la otra negra demuestra el dolor de la gente que se lo sabe. El final de este meme sería en noviembre 21 de 2021. Donde de las imágenes se generaron nuevas plantillas y nuevos niveles de perturbación. La primera sería la normal. Después la tonificada al revés, poniendo la música de Kevin MacLeod, Snakey Adventure. La siguiente imagen con la vida real pero saturada y blanco y negro. La siguiente pero en blanco y negro y una cara de una persona real, la misma pero con ojos negros. Más negra y con la cara de una persona real, la misma tonificada al revés pero más negra y saturada. La misma pero más saturada y alegre. Con la música de Cry of the Uner, del músico Repulsive. La siguiente con la misma normal pero con una calavera saliendo, con la música Ill de la creepypasta de Sonic.exe. Y la última sería Trolls más triste, con la música It's Just a Burning Memory. Ahora. ¿Cuál es el significado del meme actual? Pues, se basa de un acontecimiento que puede pasar en la vida real y tú eres el protagonista. Mientras que las imágenes significan lo que tú te sentirías en este momento y cada vez que pasan las imágenes, todo se pone peor y peor. Uf uf uf. Explicar este meme si ha costado, me rompí los dedos escribiendo esto. La próxima vez utilizo my boss. Suscríbete.